Hola, soy Íñigo del Hoyo de Bilbao y hoy os vengo a enseñar mi Klein Attitude, una de las primeras Klein que revolucionó el mercado. Esta Attitude con la horquilla Uniclein que era rectangular es una de las rasgos característicos que además luego ya en los siguientes modelos se dejó de hacer. Era muy avanzada para su fecha que esta es del 92 ya que tenía cableado interno, tenía además potencia y manillar integrado que están sacando ahora las bicis modernas. Otra de las soluciones que nos planteaba Klein en esta Attitude era integrar los rodamientos tanto en el eje pedalier como en la dirección. Además en las punteras traseras era en la única en la única bicicleta que se metían de atrás adelante, no de abajo arriba sino de atrás adelante. Las vainas traseras eran también muy curiosas en esta bicicleta ya que empezaban desde el eje pedalier en formato cuadrado y acababan las punteras en formato redondo. Uno de los accesorios que traía también de serie esta Klein Attitude era un chain shack o un sistema anti succión de cadena que llevaba un acople debajo del eje pedalier que no dejaba que la cadena se chupase. Una de las cosas muy chulas también de esta Attitude es el cableado interno que parece mentira que hace 30 años ya lo resolviesen de una manera tan limpia y tan bonita. Como podéis ver esta bicicleta lleva montado un sillín muy popular en aquel entonces que era el sillín turbo que prácticamente todos hemos tenido. Una de las cosas que hace todavía más especial esta bicicleta es la famosa Sugino con un cableado de Kevlar en la rueda trasera, una rueda lenticular que nos enamoró a todos en los años 90 y que hoy en día es un icono de coleccionismo muy 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 difícil de conseguir y más una como ésta que está prácticamente sin uso. Además monta un aro de la marca Campanolo modelo Z. No os podéis imaginar lo que me costó conseguir estas cubiertas Porcupine porque si son difíciles de conseguir en blanco ya son imposibles. Estas fue una de las últimas cosas que conseguí de la bicicleta y vinieron desde Italia. Además hay que utilizarlas con mucho cuidado porque la goma ya poco a poco va perdiendo propiedades. Esta Klein Attitude además está montada full con el grupo Campanolo que también en su momento trajo unos adelantos importantes. Como se pueden ver en las manetas que era una maneta que venía integrada también con el propio cambio que bueno que es un adelanto para principios de los 90. Este Campanolo Euclid de siete velocidades y tres platos era también uno de los iconos de los años 90 en el mountain bike. Además se podía utilizar con cambio sincron o sin cambio sincron. Tenía unas manetas que además son extremadamente largas que casi toca una con la otra con un sistema de cierre rápido para poder sacar la rueda que había que frenar un poco y llevar el pasador para atrás y simplemente desde la maneta podíamos soltar las pinzas para poder sacar la rueda. Una de las cosas que más me costó conseguir de esta bicicleta fueron estos pedales Campanolo Euclid que además venían con unas tapas. Todavía no había pedales automáticos y ha sido una de las últimas cosas que también he conseguido en una puja de ebay. Esta Klein Attitude tricolor además la denominaba mucha gente Dolomiti porque había un helado con esos mismos colores y bueno así le llamaba mucha gente Dolomiti la Klein Dolomiti. Hoy en día subirte en una bicicleta de los años 90 y sentir todavía una fluidez una ligereza como en esta Klein Attitude además acompañado de la Sugino nos llama la atención que una bicicleta de los años 90 funcionase tan bien. Como decía el anuncio de Klein la única manera de mejorar una Klein es tener dos unidades. Espero que os haya gustado este particular montaje de esta Klein Attitude con la Sugino con el Campanolo Euclid que a mí me encanta.